Cuando quiten la vida Cuando quiten la vida Cuando quiten la vida La mujer de mi sueño Fue traidora después Y aquellas manos En calidad Ocultadas por el puñal Que en paso Cuanta pena germinó Mi fe es la libertad Hoy en con otra Olimpíada En un baile Enmascarada La adelantó su mirada Y una farsa Con mi fe Vi que no Reconocerla Fui galante y ocurrente Y luego En palabra ardiente Onda pasión Declaré Al creer conquistada Mi amor Esa locura De su triunfo segura Su ántico acetacó Y al mirarle Los ojos Recordé no cocionado La traición Del pasado Y le dije Y le dije Correndo Para que me has mostrado Su cara Su cara sin antifada Y de hacerme tu esclavo No es su cara capaz En ella risa Su lágrima No dice loca verdad Si sabe que La imagen Viva y fiel También está Antifada No dice loca